El equipo de Academia, desde 1988 se juega en torneo nacional en Colombia con campeonatos semiprofesionales, invitacional y profesional. En estos 28 años, Búcaros ha ganado 6 títulos y con el conseguido anoche por Academia, Antioquia también suma 6 estrellas. Antioquia, Paisas, Arrieros o Academia. Siempre equipos antioqueños y en 4 de esos 6 títulos ha estado presente el técnico Hernán Darío Girando. En el banco Academia encontró la fórmula del éxito. Y el equipo comportó muy bien en la parte tabáctica, un equipo muy ordenado en la defensa, defendimos con los dientes, una defensa más agresiva y ahí obtuvimos el título. Como en los viejos tiempos, con táctica simple, sistema de base, pero con respuesta para cada variante de juego, Giraldo y su equipo técnico dominaron el torneo. Era el trabajo y corregir durante la semana, los errores, ver los videos, estar muy atentos a todo lo que pasaba. Esas correcciones, esos detalles fueron los que nos dieron el título hoy. A ello le sumaron unión de grupo. Colectividad, una familia, un equipo humilde, un equipo trabajador, tranquilo y muy colectivo. En las cifras, Academia no tuvo discusión y celebra su primer título en esta nueva versión de la Liga del Baloncesto Colombiano.